Y con saborcito, ahorrando y sus teclados, el pulpito En la plata vive el rico, de mugre la lavandera Se conforma con mirar, la ropa en la teledera Alegre espera al verano, le pide a Dios que no llueva Para ella poder secar, la ropa de su clientela Arrompo fue, la lavandera, arrompo fue, tiene sus penas Arrompo fue, la lavandera, arrompo fue, tiene sus penas Viernes, sábado y domingo, lo agarra para planchar Y el lunes por la mañana, la negra vuelve a lavar Le besa igual con tabaco, para chacoal y almohao También pa' olvidar las penas, que la vida le ha dejado Arrompo fue, la lavandera, arrompo fue, tiene sus penas Arrompo fue, la lavandera, arrompo fue, tiene sus penas Su patrón es el jabón, su piscina en la quebrada Su futuro está en sus manos, que siempre lleva mojada De la plata vive el rico, de mugre la lavandera Se conforma con mirar, la ropa en la teledera Arrompo fue, la lavandera, arrompo fue, tiene sus penas Arrompo fue, la lavandera, arrompo fue, tiene sus penas Y ahí está el sabor, ahí está el sabor Úsalo mami Juanse Y esto se baila, pasito pa'lante, pasito pa' atrás A, 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 a ¡Eh, yeah! ¡Uh! Y esto es, recordando al maestro Chico Che